Maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, tercera emisión de este lunes 30 de septiembre. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y buenas tardes a los compañeros. Aunque ya son exactamente buenas noches, después de las 7, son las 7 con dos minutos. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, a la mesa, a mí de la producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarnos esta tarde noche. Estamos listos para empezar. Bueno, pues hoy termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El adiós al presidente de la República de la Cuarta Transformación. Polémico sexenio. Querido por muchos, odiado por otros tantos. El caso es que hoy termina. Y a las 4 de la tarde, decíamos, dejó Palacio Nacional. Y atrás, pues una gran polémica por su estilo de gobernar. Vamos a hablar, en este escaso tiempo, tratar de hacer un resumen de lo que fue su gobierno. Y estamos lanzando una pregunta para los comentarios, quienes deseen comentar. ¿Cuál fue el mayor acierto, si usted desea comentar, y el mayor error de López Obrador como presidente de la República? Y aquí en la mesa, pues vamos a hacer un ejercicio similar, Jesús, si te parece. Me parece muy bien. Un acierto y error en diferentes vueltas a la mesa, uno y uno, para balancear. Yo creo que a ver si llegamos a los 4 o 5, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, muy bien. De entrada, pues abriendo la mesa. Mira, pues yo te diría que es el presidente que se termina o que se retirará con la aprobación más alta de los últimos años. Si bien es cierto que ha tenido mucha polémica, ha sido un presidente que sobre todo el último año se dedicó a construir prácticamente el paso de esta feta hacia su candidata, que destapó como una corcholata, dicho por él mismo. Es un presidente que se va con buenos números. Está viendo la última encuesta de Encol, donde le da un 70% de aprobación al presidente. Siete de cada diez dicen que ha hecho una buena administración. Entonces creo que eso te marca un perfil de por qué es un presidente querido. Como bien comentas, odiado por otros, pero las proporciones, pues ahí se encuentran. Depende la encuesta que tú quieras ver de final de sexenio. En cuanto a yo creo que es un presidente de claroscuros, por supuesto. Creo que es muy básico aquel que se dedica a criticar absolutamente todo lo que hace o ha hecho Andrés Manuel López Obrador, como también lo son aquellos que se dedican a elogiar por completo como si hubiera sido el mejor presidente del mundo. Como algunos le quisieron decir también en la semanera. Yo creo que fue un hombre de aciertos y de errores. En particular, diría el error número uno tiene que ver con el tema de salud. La materia, los temas de salud lo marca además las estadísticas. La pandemia. México en la pandemia sí, pero en otras cosas también en la desarticulación de un sistema de salud que iba funcionando. Ese creo que ha sido un tema verdaderamente difícil para el presidente que deja a México en malos números. Y en lo más positivo, por supuesto, tiene que ver con el tema de la, digamos, el respaldo a los programas sociales que ha tenido, sobre todo aquellos que tienen que ver con la reducción de la pobreza en algunos números que el Coneval mismo acepta. Eso es, Juan. Bueno, sale con una aprobación, casi le ganó a Salinas. Salinas salió con una aprobación un poquito más alto y ahí muy similar a Cedillo. Salinas y Cedillo cayeron en el séptimo año, pero en la salida, en el último año, ahí Salinas le ganó por un par de puntos. Y bueno. ¿Cómo fue la aprobación de Salinas? 73 en el último año. ¿Y López Obrador? 70, ahí anda más o menos en las... Yo vi una encuesta del financiero 68, casi 69. Bueno, ahí anda el promedio, el promedio, vamos a ponerlo, ¿no? Dos, tres puntos abajo de Salinas. También Cedillo cerró como 69, por ahí andaba. ¿Peña? Peña fue el peor, ese sí, ya se le dio como en 35. Calderón salió como en el 63, 64. Por lo general salen bien los presidentes, ¿eh? Bueno, desde que se mide Salinas para acá. Nada más Peña es el único que ha tenido ahí un traspié feo. Donde empiezan a caer los presidentes es en el séptimo año, ¿no? Entonces, hasta hay que checar... Ya no son presidentes. Sí, hay que checar la encuesta de André María en el séptimo año. Pero bueno, ¿cuál fue el principal acierto de André María López Obrador? Pues yo creo que cambiar la vida pública. ¿En qué sentido? Que traíamos ya un marasmo, más o menos la gente ya estaba cansada de lo mismo. Entonces, que llegara André María López Obrador, refrescó esta parte de la gente que ya está un poco cansada del gobierno. Creo que eso es lo mejor. Le regresó algo al principio de su sexenio de motivación a la gente. No creo que esa es la parte buena en esta primera intervención. Y la mala, pues la economía. Crecimos, pues, en los últimos sexenios, desde la Madrid hasta acá, ha sido el peor crecimiento económico desde la Madrid hacia acá. Creció con Salinas, con Cerillo, con Fox, con Calderón, con Peña. Crecimos más que con André María López Obrador. Nada más similar a lo de la Madrid. Entonces, así me quedaría en esta primera intervención. Eso es. Acierto y error, por mencionar el primero. Bueno, primer acierto, primer error, de acuerdo a tu opinión. Ahorita vamos dándole vuelta. Mira, yo vería el gran reconocimiento, el gran acierto de López Obrador, que le ha valido el aprecio que la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos, le ha ratificado el triunfo a Morena el pasado 2 de junio, para que continuara su proyecto de la Cuarta Transformación a través de Claudia Sheinman. Yo creo que fue ese acierto de López Obrador, fue el acercamiento con la base social, con la gente. Se puso a ras de suelo, saludando gente, ganándose su aprecio, abrazando a los ancianos, a la gente vulnerable socialmente, económicamente, dirigiendo sus proyectos y su asistencia social a esa clase necesitada, que antes de López Obrador era inalcanzable la mano de un presidente de la República. Él se bajó al nivel de la gente, como te digo, se puso a ras de suelo, dijo, aquí somos iguales, mi pueblo es mi amo, es mi patrón, ustedes mandan, yo obedezco, lo gritó muchas veces, y eso le gustó muchísimo, muchísimo a la gente, aparte de que le llevó beneficios a las clases de protegida, bueno, enunciar todos los beneficios dentro de lo que fue el... ¿Los programas sociales? Los programas sociales son muchos, pero los ancianos, los niños válidos, todos los indígenas, toda esa gente que no había sido tomada en cuenta de manera tácita, directa, pues López Obrador le llevó el beneficio, y fue el gran acierto que yo le veo, también su tolerancia, no fue un gobierno represor, fue atacado, él se defendió en su estilo, a su manera, fue muy atacado por sus adversarios políticos, y siempre supo responder en su estilo, con su ironía, con sus datos, les dijo, yo tengo otros datos, les decía, y aunque no los tuviera, pero jugaba, jugaba con el Scott, y jugaba con las críticas, le ofendieron, lo agredieron, y no hubo un acto de represión por parte de su gobierno, eso es lo que yo le reconozco, y creo que todos los mexicanos lo hacemos, en base a López Obrador, por eso lo considero el gran acierto. Bien, ahorita vamos, ¿defectos? Bueno, bueno, Víctor, hubo algunas fallas. Principal error, no, pero vamos uno y uno para... Ah, bueno, el principal error, pues Víctor, él ofreció un campaña, y desde antes, reducir los precios de la gasolina no lo pudo lograr, eso se lo han señalado, se lo han dicho y gritado donde quiera, esa estrategia, o esa oferta política de campaña no pudo Andrés Manuel López Obrador cumplirla, estamos viendo que no lo logró, por circunstancias del mercado nacional e internacional, lo que tú quieras, pero ese compromiso no pudo lograrlo López Obrador, y se lo ha cobrado, se lo ha cobrado políticamente los adversarios y el pueblo mismo. Bueno, pero pues, digo, realmente no tuvo mayores consecuencias. Ah, no, bueno, yo estoy hablando... O sea, nada más cómo le fue en las elecciones, o sea... Claro, pero sí... Claro, fue una promesa incumplida, pues estoy hablando yo en ese sentido, estamos hablando de lo que hizo... Lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo. Bueno, aquí comentan, están comentando, ya están llegando algunos comentarios, vamos a intercalar aquí con las opiniones de los compañeros, nos dice aquí una persona en WhatsApp, el mayor acierto a López Obrador fue ganar la presidencia de la República, y su peor error fue no dejar que trabajaran y actuaran de acuerdo a sus capacidades los secretarios de su gabinete. Él era todo, prácticamente, el gobierno. Acá otra opinión, por acá nos dicen... ¿Jamás visitó Sinaloa un secretario de Estado? Sí, 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 sí vinieron. Muy poco, eh, pero... Pocos, pero sí, sí vinieron. Bueno, acá también nos dicen... El sector salud no concuerdo con ustedes porque tengo familiares que utilizan este servicio desde operaciones, partos, estudios, etcétera. Les han hecho totalmente gratis, creo que es más desinformación que otra cosa, incluso atienden muy buenos especialistas. Son opiniones, hay quienes... ¿Les parece que la parte de la salud estuvo bien? Yo creo que, no tengo duda, que hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, en el ISTE, grandes médicos, grandes profesionistas, pero de manera general el Coneval habla de un retroceso. Hay mucho más personas ahorita que tienen carencias en temas de acceso a la salud que antes. Y eso habla de, pues hay que también ver las cosas con objetividad. Esa promesa de que íbamos a hacer Dinamarca jamás llegó, ¿no? O sea, eso no se logró y hay muchísimas temas ahí. Sí, entonces yo creo que por eso es que mi argumento en el tema de la salud, no veo cómo se pueda justificar algo positivo en ello. En otras cosas sí. Siguiendo en el tema, lo que creo que salió mal fue la política exterior. La política exterior mexicana del sexenio de Andrés Manuel López Obrador era de risa, Víctor, ¿no? Desde pelearse con el rey de España, tener una postura blandengue con nuestro vecino país del norte, en varias referencias. Creo que es un tema donde definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó mucho que desear. El equipo que ahí trabajó, digamos, en algunas cosas funcionaron, en la mayoría no. En el tema de política migratoria, tanto que tuvimos también una cosa, una crisis sobre muerte de migrantes muy dura en la frontera norte. Eso también estuvo duro. Y en la parte sur, donde se abrió prácticamente la frontera, porque México era el país depositario de todos los migrantes centroamericanos y de otros países que aquí, con los Estados Unidos. Eso es por un lado. Y en positivo, tendría que decir que Andrés Manuel López Obrador, en lo político, Víctor, construyó prácticamente el poderío que tiene hoy Morena como un partido prácticamente invencible en las urnas, demolió a la oposición, los puso contra las cuerdas, los puso en la mediocridad y la pequeñez que los dejó, porque ellos mismos no tuvieron cómo hacerle frente a un presidente que usó la presidencia de la República para imponer un discurso, un mensaje y una forma de ver la política en el país que convenció a grandes mayorías. Es por eso que su movimiento, el Movimiento Regeneración Nacional, ganó en la Cámara de Diputados, no lo logró en la Cámara de Senadores con mayorías absolutas, sí lo hizo en la Cámara de Diputados a través de sus alianzas políticas, que eso es parte de lo que hablo, y pues ya sabes, empezaron con seis gobernaturas y hoy tienen 22. Es un monstruo político que sigue creciendo. Casi borró del mapa la oposición. Por completo. Acá nos comentan, gracias Daniel, nos dice, coincido, dice, lo que más queda de ver el gobierno de López Obrador es el tema de la salud. La mayor parte del gobierno, en su gobierno, nos tocó, dice, a ellos como familia les tocó batallar, dice, en medicamentos, en tema de cirugías, a su esposa lo operaron el año pasado, todo bien, dice, el problema de los medicamentos. Bien, estamos tratando de balancear, hacer un, digamos, un análisis lo más objetivo posible de lo bueno y lo malo del gobierno de López Obrador hoy que termina el sexenio. Juan, vamos contigo. El tema de la salud es muy fácil. ¿Dónde se atienden los políticos? ¿Públicos o privados? Ya, cuando digan que prefieren los públicos es que tenemos un buen sistema de salud. Mientras sigan la atención a los privados es que no tenemos un buen sistema de salud público y tantas, ¿no? Donde vean que se atienden sus políticos, ahí será el mejor sistema de salud. Bueno, de lo mejor, voy a sonar una paradoja, lo que voy a decir. Lo mejor la Guardia Nacional me gustó, me gustó a mí la Guardia Nacional, ese cuerpo, creo yo que tiene futuro, creo que tiene, si se maneja bien, si cumple lo que se prometió, si dejan que se desarrolle, si dejan que haga sus tareas, creo yo que puede ser exitoso. Lo malo, la seguridad. Yo por eso digo paradójico, ¿no? El tema de la Guardia Nacional como institución creo que es buena, creo que es una buena institución que se formó en esta sección, de las poquitas instituciones que se formaron, pero la mala, pues el tema de la seguridad, los abrazos no balazos, fueron espantosos, 200 mil muertos, 200 mil muertos en el país. ahí habla de una fallida estrategia de seguridad y la pueden adornar como sea, la pueden adornar con, con ahí, con métricas falsas, fallidas, mentirosas, pero al final de cuentas, la seguridad falló horrible, pero me gustó el tema de la Guardia Nacional, será porque no la dejaron operar, será porque no, no la dejaron cumplir con todas sus capacidades, pero de entrada la semillita que dejó, pues me gusta. Gracias. Armando. Sí, mira, en lo positivo yo, y que la gente también le reconoce de alguna manera, ese, fueron los incrementos salariales que logró, este, instrumentar, y dejó también, eh, instituido, los incrementos graduales que van a ir conforme a la inflación que vaya generándose en el país. Eso, eh, pues fue en defensa de la clase trabajadora, y fue una acción importante que se le reconoce al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ese incremento, eh, dos o tres veces, creo que lo, desde su gobierno lo, lo, lo logró incrementar, lo que no habían hecho otros gobiernos. Eso, por el lado positivo, por el lado negativo, eh, pues, eh, quedó pendiente, algo también que ofreció y no pudo, finalmente, no resolvió, no pudo aclarar el caso, el polémico caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes asesinados, quedó tan revuelto el tema, como lo agarró al inicio de su gobierno. Ahí está todavía los alegatos, este, sobre posibles culpables, sobre quién tuvo la culpa, este, fue el narco, fue la narcopolítica, fueron políticos del gobierno, no se sabe todavía, no han encontrado los cuerpos, siguen buscándolos, es un tema pendiente, que le va a heredar, incluso porque está vigente, y todavía hay los reclamos que existen, a su sucesora, Claudia Sheinbaum, ese problema, de Ayotzinapa, que es una, sigue siendo una papa caliente, en las manos del gobierno de la república. Bien, seguimos, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes, sin comerciales, seguimos con sus comentarios, muchas gracias, acá están llegando más comentarios, estamos hablando de lo bueno, y lo malo, sí, y eso es, creo que es lo mejor, porque todos los gobiernos, pues son de claroscuros, no todos están tan bien, aunque algunos consideran, que López Obrador, es el mejor presidente de la república, que no tiene defectos, hay personas que así lo ven, y nosotros respetamos, la posición de cada quien, y hay otros, que no le ven ningún acierto, a su gobierno, como ya comentaba Jesús, usted como la ve, cuál es el mayor acierto, y el peor error, del gobierno de López Obrador, vamos a la pausa, y regresamos aquí, con sus comentarios en redes, en la mesa de análisis, de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional, Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres, Línea Directa, Bueno, aquí seguimos, nos dice, Obeimán Manuel, repartir dinero, para ganar votos, su peor acierto, sus políticas tibias, en cuanto a seguridad, acá también, hay críticas, dice, pregúntenle, Armando, a la gente de Acapulco, si se bajó a su nivel, dice, no, no fue a ver, a la gente de Acapulco, si, estuvo en el, con el huracán Otis, fue o no fue, López Obrador, fue después, siete días después, fue después, fue para la base militar, no fue con la gente, acuérdense, que se fue en un carro, si, y que quedó atorado en un río, y quedó ahí, este, si, si recuerdos, papagayo, no sé cuál sería, tuvieron que empujarlo ahí, los militares, si, ¿recuerdas ese video? si, bueno, dice, Santiago Corrales, hoy lo dijo, Pepe Cárdenas, en su programa, de noticias, en Fórmula, a las cinco de la tarde, solo el 0.1% de la población, no simpatiza, con el presidente de la república, lo dijo Pepe Cárdenas, ¿cuánto? el 0.1% de la población, no simpatiza, con el presidente, López Obrador, que termina hoy, lo dijo Pepe Cárdenas, 10.000 mexicanos, nada más, no simpatizan con él, de todo el país, si, el 0.1% son 10.000, bueno, 13.000, Manny Ruelas, saludos desde Imuris, Sonora, ¿conocen Imuris? no, no conocen Imuris, yo fui cuando estaba en Imuris, sí, Imuris, yo he llegado ahí, de pasadita, nada más, saludos, Manny Ruelas, dice, es oficial para todos, no trabajar el día de mañana, es un día inhábil, si trabaja, le tienen que pagar triple, Norma Saterain, nos preguntan de nuevo, ¿cuándo termina el subsidio, de energía eléctrica, de 31 de octubre, esa es la fecha, todavía tenemos un mes, pero bájele el consumo, ya, ya nos ha sido tanto calor, en las madrugadas, sobre todo, seis años imposible, si en 25 años, con el PRI, nunca cambiaron, era un robadero, a manos llenas, a Dacili García, Cortés Jesús, fíjate que es interesante, ¿no?, el ver como un presidente, de la república, cuando se retira, pues tiene un nivel de aprobación, importante, como se decía, yo creo que, es evidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente por el dato, de su aprobación presidencial, sino por los resultados electorales, nos hace ver, que la gente está contenta, con el gobierno que se tiene, y está contenta, porque la votación, que se recibió, pues una votación, abrumadora, ¿no?, apabullante, para el movimiento, de regeneración nacional, y sus aliados, ahora, el hecho, también, de creer, que por eso, es un, es un político, perfecto, inmaculado, y que no cometió, ningún error, creo que eso está, también, muy, muy lejano, de la realidad, habría que, pues tratar de ver, con objetividad, ciertos rubros, hay otros, que todavía no hemos mencionado, en los cuales, creo, ha habido, buenos, buenos, buenos puntos, y otros, también, en los que se quedó, a deber profundamente, eso es bueno, sí, y está, resumen los datos, del sección de gasolinas, también, ganó, casi por 25, 26 puntos, ganó, cerillo, y también, arrasó en las cámaras, igual, entonces, si la aprobación, si se termina, se termina, sí, estas, no estas, es claro, la aprobación, también se termina reflejando, en los resultados, les digo, ahí con, con el cambio, Salinas, Cedillo, más o menos, tuvieron los mismos resultados, que ahora, vemos con Morena, si se traslada, tuvieron mayoría, calificada, en el senado, y en el congreso, en los dos, Cedillo, también llegó con esos, con esos números, por eso, yo creo que hasta el séptimo año, vamos a ver, realmente, cómo termina, López Obrador, como bien dicen, el séptimo, ahí es donde se mide, porque Salinas, salió como super rey, ganó, arrasó, y todo lo demás, y ya, luego vino la debate, entonces, vamos a ver, André Manuel, cómo, cómo sobrelleva, este séptimo, así es, Armando, miren, educación, a mí me gusta mucho, un programa, que instrumentó, el presidente López Obrador, la escuela es nuestra, construcción, de rehabilitación, equipamiento, de muchas escuelas olvidadas, que estaban prácticamente, convertidas en chatarras, en edificios obsoletos, completamente, llegó a la mano, de este gobierno, estamos de regreso, estamos ya, de aquí, en la transmisión de radio, estamos con algunos comentarios, que vamos contigo Jesús, acierto y error, de López Obrador. yo creo que sin duda, uno de los aciertos, fue hacer constitucional, en los programas sociales, eso hasta la oposición, decía que iba a continuar, con ellos, el apoyar a los adultos mayores, es un hecho, que ayuda, mucho a esas familias, y sobre todo, esas personas, que durante muchos años, pues quedaron a la buena de Dios, ¿sabes qué es lo que no me gusta, de ese programa? ¿Cuál? La doble pensión, o triple pensión, yo creo que el hecho, de hacerlo universal, te da la oportunidad, de que todos tengan acceso, a ese pequeño apoyo, ¿no? Pero hay personas, que ya tienen pensión, y no es muy mala, que digamos. pero hay otras también, que tienen pensiones, de cuatro mil pesos. Sí, pero a mí me refiero, sí, a ese tipo de pensiones, estoy de acuerdo, pero hay personas, que incluso, ex servidores públicos, que tienen ya una pensión, y están también pensionados, por el gobierno. Cualquier persona, que tenga arriba de la edad, que marque el programa, está ahí, lo mismo también, en las becas Benito Juárez, un estudiante, que utiliza bien el recurso, ayuda a sus padres, a pagar transporte, alimentos, y libros, y cosas que se necesitan, es decir, si se aprovecha bien, el recurso que te da la beca, y ahí también vamos a decir, hay estudiantes, que se lo gastan en la juerga, o se compran un videojuego, como todo, hay que aprender, a que el programa social, evidentemente, es un apoyo del gobierno, para buen uso de los ciudadanos, pensando en la buena fe, de los ciudadanos, no lo sé, hay también adultos mayores, que desafortunadamente, terminan siendo presas, de otros familiares, que les quitan el dinero, para, y no le dan nada, de todas maneras, es decir, por supuesto, que hay free rates, en todo esto, pero al final de cuentas, creo que la intención, es buena, y además, ayuda en algo, que es muy importante. Eso es un acierto. Eso es un acierto, y un error, por supuesto, tiene que ver, con el tema de seguridad, yo no lo había mencionado, pero es evidente, que hay situaciones, en la vida de este país, que con Andrés Manuel López Obrador, más allá del discurso, ha dejado claro, que esa política, que de veras le costó, y le sigue costando mucho, de los abrazos, y de los no balazos, pues es algo, que se sigue reclamando, en una sociedad, que en algunas entidades, de la república, pues es muy difícil, poder hablar, de que mejoraron las cosas, en seguridad. Eso es, bueno, ya tenemos cinco minutos, que nos quedan, acierto y error, yo no sé, voy a plantearlo como pregunta, el combate a la corrupción, fue un acierto, o fue un error? No existió, ni siquiera hablar de él, porque no existió, la saliva no existe, es un ente ahí abstracto, la saliva no se mide, no existió. Fueron las principales banderas, del gobierno. No existió, uno habla de los fantasmas, y no puede ser existen, entonces no existió, ese combate a la corrupción, no existió, está en litros y litros de saliva, así se puede medir, nada más. Ahora, acierto el tren del Istmo, ese sí, el del tren maya no, el tren del Istmo sí, porque ese sí va a generar, va a detonar desarrollo económico, y no le va a costar al erario, eso es lo bueno, ese es un acierto, porque va a ser autosustentable, va a generar desarrollo, no nos va a costar un peso, en el mediano plazo, entonces yo sí creo que ese fue, un acierto, mexicana, el tren maya, la refinería, esos tres, en el mediano plazo, nos van a costar mucho dinero, porque tal vez la refinería, haya salido tablas, pero estamos hablando de, 20 o 30 años, para recuperar la inversión, pero el tren maya, y mexicana de aviación, van a ser barriles, que le vamos a estar metiendo, metiendo, y metiendo, y no vamos a ver la puerta, ni siquiera en largo plazo. Aquí nos comentan, y voy contigo Armando, dice, donde se atiende a las personas, de la salud, es el centro de salud, y hospital general, dice, veo que no está muy bien enterado, Jesús, cada quien habla, como le va en la feria, los partos se atienden, en el hospital de la mujer, son comentarios, algo muy negativo, es la proliferación, de puntos de venta, de drogas, por toda la ciudad, a unos pasos de escuelas, y de instituciones, de salud, sin que autoridades, hagan algo para frenarlo, es un tema federal, Armando. Yo ahorita estaba comentando, Víctor, cuando estábamos en el corte, y que lo miraba como un acierto, en materia educativa, este programa, La Escuela es Nuestra, donde se llevó construcción, rehabilitación, acondicionamiento, habilitación, efectiva para escuelas, que estaban completamente, en el olvido, jacales auténticos, edificios al borde, prácticamente del derrumbe, niños, tomando clases, sobre todo en las comunidades rurales, de algunos estados de la república, de muchos estados de la república, bajo la sombra de algún árbol, y la Escuela es Nuestra, llegó con la mano de este gobierno, y hay que reconocerle, que muchísimos alumnos, mejoraron su nivel educativo, y el confort, que debe prevalecer, en un aula escolar, entonces yo creo, que si fue un acierto, La Escuela es Nuestra, ese programa me gustó, me encantó, y lo he visto, algunos reportajes, en televisión, en otros puntos, y me gustó, me gustó mucho, Víctor mira, algo que no cumplió el presidente, y lo dijo, en sus puntos esenciales, de su plan de gobierno, cuando asumió, la presidencia de la república, la descentralización, de los, instancias de gobierno, las secretarías, había dicho, que las iba a trasladar, para terminar el burocratismo, y alivianar, en muchos de los casos, para que los, ciudadanos, de otros estados de la república, no tuvieran que ir, a hacer gestiones, iba, y ad hoc, de la actividad, este, de los estados, iba a llevar, a la Secretaría de Agricultura, creo que a Sonora, aquí a Sinaloa, no recuerdo, que se la llevó, iba a traer, pero, pero, nunca, nunca, funcionó, en esencia, realmente, con el secretario, ahí despachando, como la gente, pensó que iba a ser, no, pues si llevas, ahí, te envías a un, este, funcionario, a hacer las veces, de secretario, no, bueno, yo, yo pensé, creo que muchos mexicanos, pensamos, que esa descentralización, iba a ser la secretaría, que está, con su secretario, sentado, ahí, atendiendo los problemas, en el campo, atendiendo los problemas, no en la oficina, porque López dice, es terrible, existe mucha gente, que le echa culpas al gobierno, y critica, pero sus abuelos, y sus papás, tienen la pensión de adultos mayores, y ahí no dicen nada, ya dijimos, ahorita, los programas sociales, yo creo que, los programas sociales, sobre todo, las, las pensiones de adultos mayores, aunque, yo le pongo ahí un, pero, digamos, un asterisco, a que, me parece que no debería ser, universal, salvo, en el caso de las pensiones, que son muy bajas, pero, sí, debería hacerse una revisión, a fondo, para que las personas, que ya tienen una pensión, de, de buen nivel, pues, no reciban una segunda pensión, porque le quitan, probablemente, la oportunidad, a personas, que realmente, lo necesitan, pero, pues, eso, eso, que es secundario, lo importante, es que hoy, tienen una pensión, y también, las personas con discapacidad, eso es otro, bien, pues, nos vamos con esto, vamos a ver, se termina ya, inicia el gobierno, de Claudia Sheinbaum, y mañana, estamos platicando, tenemos una nueva, de los retos, ahora vamos a hablar, de Claudia Sheinbaum, y de los retos, que va a enfrentar, en su gobierno, hacer el tema, mañana, en la mesa de análisis, Jesús, muchas gracias, buenas noches, gracias Juan, Dios, Armando, muchas gracias, gracias a ti amigo, a la producción, a todo el equipo, muchas gracias, en todo el estado, pero sobre todo, gracias a usted, por su compañía, y sus comentarios, pasenla bien, Ersa presentó, la mesa de análisis, información de verdad, que suma valor, conéctate, en el sistema informativo, más fuerte de México, esto fue, mantente informado, recuerda, darle like, a esta noticia, suscribirte, a línea directa, y activar la campanita, para recibir la información, al momento, en tus dispositivos, y activar la campanita,